Hola a todos yo soy Romy y bienvenido a mi canal y hoy voy a hacer un corazón de cartulina nada más necesitamos cartulina, una regla, tijera y plástico o pegamento o cola como le digan nada más, vamos al vídeo para este corazón vamos a necesitar 2 tiritas de 3 de ancho por 24 de largo 2 tiritas de 3 de ancho por 21 de largo 3 de ancho por 18 y 3 tiritas de 3 por 15 ahora vamos a tomar uno de cada uno y esto los vamos a ocupar enseguida los van a colocar de esta manera y lo siguiente que vamos a hacer es ponerle plasticola de un lado y pegarlo así solo a este primero así y lo cierre de esta manera después con el que le sigue lo tienen que tener del más chiquito al más grande lo van a ir pegando van a poner plasticola otra vez una vez que le pusieron la plasticola acá le pegan el que le sigue del otro lado también yo ya le puse plasticola ahí y se van a ir formando así lo mismo vamos a hacer con estos dos querecillos plasticola acá, plasticola allá y ponen el otro y después el otro y así es como quedan hacen lo mismo con los dos con las tiritas esas y vieron que de 15 eran 3 es esta esta la van a separar porque ahora la vamos a utilizar mi cartulina estaba muy doblada porque hace tiempo que la tenía guardada por eso se ve así pero si las de ustedes están bien se van a ver todo así redondito nada más que el mío, bueno, está medio medio ahora van a tomar esta tirita que es la que tenían y le van a poner plasticola de este costado así y le van a pegar uno de los corazones de la parte del corazón así y lo mismo vamos a hacer del otro lado y va a quedar así bueno, como dije el mío estaba muy doblado por eso se ve así el de ustedes se va a ver mucho mejor porque la cartulina va a estar bien derecha y va a quedar redondito más o menos así y no todo doblado como está la mía ahora le vamos a hacer un orificio acá para poderlo colgar ya le hice el orificio se lo hice con esas maquinitas así es como queda bueno, este de este lado se ve un poco más armado tiene este que está medio chueco pero bueno es la idea así como les dije si ustedes tienen bien la cartulina y no doblada como yo la tengo hace bastante tiempo les va a quedar más lindo yo elegí este color medio naranjita ustedes lo pueden hacer rojo rosado del color que quieran y colgarlo donde quieran y eso ha sido todo y eso ha sido todo muy fácil de hacer el mío quedó así bueno quedó un poco chueco como dije si ustedes tienen bien la cartulina les va a quedar genial el mío quedó doblado tiene acá para colgar lo pueden colgar lo pueden hacer del color que quieran y del material que quieran yo usé cartulina espero que les haya gustado el video y si les gustó le pueden dar me gusta comentarlo suscribirse a mi canal activar la campanita para que youtube les avise cada vez que yo subo un video pueden pasar también por mi otro canal que es ese ahí hago recopilaciones de videos para entretener un rato pueden pasar y si les gusta también suscribirse el link de ese video lo voy a dejar en la cajita de descripción y bueno quedó bastante fierito el mío pero no importa el de ustedes seguro les va a quedar mejor también pueden pasar por mi canal no solamente hago esto también hago cocinas recomendaciones turismo variados bueno hago varias cosas pueden pasar y ver y eso ha sido todo nos vemos en otro video chao chau 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 ¡Suscríbete!